Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo al tutorial de Zimbra por parte de Betacti. En esta ocasión vamos a ver el uso que se le da a la compartición de contactos por parte del jefe a la secretaria. En este momento nos encontramos en la bandeja de entrada del jefe, que es donde entra. Si hacemos clic en contactos podemos ver sus contactos. Como podemos ver en la carpeta principal no hay ningún contacto. Vamos a crear contactos para hacer esto más entretenido. Cliente, Teladez, profesión, Agua 1000, empresa, Bios, S.A. Dirección de correo electrónico, en este caso va a ser cliente, que podría ser otra perfectamente, etc. Vamos a crear otro. Marcos Fernández. Y este señor va a ser Libre. Libros. Marcos. Marcos arroba.libros.sa.com Ahora vamos a conectarnos como secretaria. Secretaria, de forma automática, si va a sus contactos y hace clic en la libreta de direcciones contactos de la empresa, verá que le aparecen los contactos de su jefe. Es decir, ahora mismo la secretaria puede ver los contactos del jefe. Perdón. Los contactos del jefe. Entonces, supongamos que el jefe Sánchez llama por teléfono a la secretaria. Y le dice, María, llama a Teladez y dile que voy a tardar 30 minutos más en poder hablar con él porque la visita actual se me está retardando. María solo tiene que ir a contactos de la empresa, al cliente de la E, y buscar el teléfono. Ya nos aparecería aquí a la derecha. Entonces, da la casualidad de que el teléfono no está. Esto nos va a permitir ver cómo la secretaria, acabamos de hacer clic, la secretaria también tiene permisos de escritura. Entonces, vamos a suponer que el teléfono es 66678787, que es un móvil, y lo guardamos. Entonces, ya tenemos el modo. ¿Qué va a pasar la próxima vez que el jefe se sienta en su oficina? Pues, actualizamos, y el jefe ve que efectivamente el cliente de la E tiene el teléfono móvil actualizado. Aquí, con este vídeo, hemos demostrado una de las características más avanzadas de CIMBRA, que es la compartición. Y, en concreto, la compartición de la libreta de direcciones. No más clientes, no más clientes, con direcciones diferentes según la persona con la cual contacta, o con teléfonos diferentes con la persona con la cual contacta. Bien sea la secretaria, bien sea el jefe, cambia el teléfono móvil antiguo por el nuevo, en un solo sitio, una sola vez. Muchas gracias.